El primer campeonato nos sirvió para afianzarnos como grupo, como equipo y eso nos dio la posibilidad de jugar esa copita, la que tengo al lado tan importante fue algo muy lindo, fue algo muy emocionante saber que íbamos a jugar la Copa Libertadores era una nueva sensación para todos, porque para todos era nuevo era nuestra primera vez internacionalmente hablando y bueno, es un lindo premio que teníamos y no lo íbamos a dejar escapar fuimos con mucha ilusión, sabíamos que iba a ser difícil se nos puso difícil, apenas empezó el partido ellos hacen el gol enseguida y se nos puso cuesta arriba, ¿no? vos bien dijiste, era un equipo casi media selección de Brasil pero bueno, Vélez, ese equipo de barrio lo bancó, la peleó fue algo terrible, ¿no? otra vez definición de penales otra vez a expresar por los pateadores y por Chilaver, que era nuestro arquero y bueno, ya sufría hasta el final yo creo que fue partido tras partido íbamos despacio, sabiendo que no teníamos que demostrar nada a nadie solamente a nosotros mismos de que podíamos porque obviamente, como uno dice, el no ya lo teníamos no, gracias, gracias por todo el sentimiento que despertó en mí en un jugador de fútbol gracias por hacerme, he hecho un gran esfuerzo en tratar de conseguirla y gracias por el lema, ¿no? por la pasión que uno le mete para tratar de conseguirla así que, gracias Amstel, sponsor oficial de la Comebol Libertadores